¿Qué tanto deben mejorar de lo que usted perjudió? Bueno, buenas tardes. No, yo creo que el equipo hoy no jugó de la manera que esperamos. El otro día contra Motagua el equipo, si bien no alcanzó un venimiento alto, el equipo no jugó mal. Pero hoy sí, hoy creo que cometimos muchos errores en las terminaciones de las jugadas. Ya terminamos con Mejía tirando el centro a veces, cuando la idea era buscar más precisión, buscar gente por fuera, buscar a Kioto que tiene un centro. Cuando buscábamos la opción de que por arriba podíamos haberle ganado el partido. Yo analicé el partido contra el Vida, el Vida le generó varias situaciones por arriba. Entonces la idea era que si no lo podíamos entrar por adentro, buscar la opción de Kosti y de Javier. Pero bueno, esto es parte de la preparación. Bueno, o sea, Javier tenía mucho tiempo de no jugar, lo mismo que Carlos, Alex López también. Entonces, realmente tenemos algunos equipos, algunos jugadores que realmente para el equipo todavía no están al nivel que queremos. Pero normal, si cuando no jugamos bien tenemos la suerte de empatar. Este, sin ninguna duda que la suma de un punto a nosotros nos sirve para poder estar en la punta. Pero que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Todos, profe, le dejan un mal sabor al resultado. Y lo otro es un maratón diferente a este, ¿no? Con su rendimiento, ¿cómo está? No, es que nosotros fuimos lo que dejamos de hacer. Yo no, no vi nada diferente a los que nos tocó la otra vez cuando ganamos creo que 3 a 0, 4 a 0, con los goles de Javier. No, no vi nada diferente. Lo que pasa es que tuvimos la contundencia necesaria. Yo creo que nosotros dejamos de hacer muchas cosas hoy. Si no, ustedes fíjense, los centros que tiraba era Mejía y me han indicado para tener un centro. No tiene un centro como la gente es, el Rommel, él me faltó tirar lo que da lenguco a la ciudad. Y bueno, terminó con una opción clara de gol, Albert, que falló. O sea, dejamos de hacer cosas nosotros. Yo creo que ese fue el tema del que nos costó los dos puntos.